Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo más rojo que nunca y vamos a conectar con nuestra querida Mabel Petit al otro lado del Atlántico Mabel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo para ti, para toda la audiencia y para el equipo Mabel, la situación en Perú se complica por momentos después de la detención del corrupto Castillo del marxista corrupto Castillo y además sus seguidores que pretenden implantar una dictadura como él pues al parecer se están levantando contra el gobierno regente en estos momentos quiero que escuches el siguiente vídeo y a continuación lo comentamos Luis Alberto Tarola ha adelantado este miércoles que el gobierno andino ha decidido declarar el estado de emergencia a nivel nacional durante un periodo de 30 días como medida de respuesta a las protestas en apoyo al expresidente Pedro Castillo según ha relatado Tarola durante este periodo la policía nacional deberá encargarse de mantener el orden interno en el país en colaboración con las fuerzas armadas tal y como recoge la emisora a radioprogramas del Perú el ministro de defensa considera que esta es una medida de respuesta contundente y de autoridad por parte de las autoridades peruanas ante las recientes protestas violentas que se dan en varias regiones del país ya el miércoles la actual presidenta de Perú Dina Boluarte apuntó la posibilidad de ampliar el actual estado de emergencia vigente solo en las regiones de Ica, Arequipa y Apurímac al conjunto del territorio de Perú los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes ya llevaron a la presidenta a declarar el estado de emergencia durante 60 días en las tres mencionadas regiones epicentro de las protestas violentas en la que ya se han confirmado al menos seis civiles muertos actualmente ya hay cuatro aeropuertos de Perú, el de Cusco, Puno, Arequipa y Apurímac que han sido clausurados por su parte la empresa Perú Rail confirmó también la paralización de los trenes que conectan con Machu Picchu uno de los principales atractivos turísticos del país miles de personas están protestando en el sur del país por la destitución del expresidente Castillo como respuesta a lo que desde el ejecutivo se ha tildado de golpe de estado las protestas también se reclama al nuevo gobierno una convocatoria de elecciones presidenciales me voy a hacer la pregunta del millón va a pasar en Perú lo mismo que pasó en Bolivia que después de evitar un pucherazo ideológicamente de que continuara ese gobierno marxista pues al poco tiempo se convoca elecciones entran los mismos y saquean el país y ya ahí ya sí que no se le escapa el poder porque el marxismo que tenga suerte de darle un golpe y quitarle de medio eso mucha suerte pero a la segunda no te lo va a permitir fíjate que en el caso de Perú si bien se puede comparar con el boliviano hay algunos elementos que son diferentes en el caso por ejemplo de Bolivia la persona que toma el poder tenía si se quiere una condición tal vez un poco más ligada hacia centro Yanine Áñez en el caso de Dina Boloarte que es la que sucede a Pedro Castillo es del mismo partido es decir de Perú Libre y tiene unas mismas relaciones con los grupos que conforman Sendero Luminoso y los del Partido Comunista encabezado por Vladimir Cerro aquí lo que podemos observar en estos momentos y es muy interesante el escenario que se está preparando es el hecho de que el señor Pedro Castillo que fue electo presidente por unas elecciones que fueron criticadas y que no tuvieron una respuesta institucional hasta el momento pues se cansó se cansó no él sino el grupo que lo estaba apoyando y decidió establecer un mecanismo a través del cual él tuviese la posibilidad de ser vacado por el Congreso esto no ocurrió en las primeras veces que se produjo y posteriormente él mismo prácticamente se puso la soga al cuello cuando en una cadena anunció que iba a cerrar el Congreso él posteriormente dijo y sus abogados han señalado que él estaba bajo un efecto de algo que no se recordaba que él había dicho esa frase pero es una frase que lo condenó una acción que lo condenó y afortunadamente la Fuerza Armada que fue la que en todo caso buscó el balance en este asunto respondió a favor de las instituciones y no a favor de Pedro Castillo tomando la presidencia esta señora Dina Boluarte que tiene relaciones estrechas con grupos de izquierda también y de Sendero Luminoso pero ella ha buscado si se quiere en estos momentos una línea un poquito más si se quiere hacia el centro tratando de alguna manera de parar y de controlar una crisis que no se sabe hasta el momento si lo va a poder mantener ¿por qué? porque en estos momentos los grupos de línea dura que tienen formación marxista, leninista y maoísta están en la calle y están en la calle también con apoyo de los grupos que representan al Foro de Sao Paulo al Grupo de Puebla o al Socialismo del Siglo XXI de hecho esta semana que concluyó vimos como la Presidente Nueva estaba haciendo un llamado a los embajadores de los países de México de Colombia de Bolivia y de Argentina porque ellos estaban propiciando de alguna manera que Pedro Castillo fuera tratado de otra manera y que se restituyera de alguna forma que no existe hasta el momento en el poder también hemos escuchado al Presidente de Colombia Gustavo Petro de impulsar la lucha que se está dando desde las calles y eso hace pensar que pues hay una línea más o menos con lo mismo que ocurrió en Colombia y que ocurrió en Chile con las protestas que conllevaron a prácticamente la destrucción de una buena parte de edificios públicos de comisaría que es lo que está pasando en Perú y estas luchas son muy si se quiere preparadas organizadas y responden a un solo patrón que ya lo conocemos en América Latina por tanto en Perú hay una lucha de leones para quedarse con el poder y en paralelo tenemos aparte de los actores internacionales que están buscando ver qué es lo que mejor ganan en otro sentido tenemos como la crisis económica viene avanzando y si esta señora Dina Boluarte no es capaz de organizarse y de que las fuerzas institucionales las sigan apoyando vamos a tener una más grave crisis de la que se conoce en estos momentos en Perú y pues se ha dicho que no hay un mecanismo hasta el momento posible desde el punto de vista legal para hacer unas elecciones ya que es lo que está pidiendo la gente en la calle porque hay una organización que se tiene que hacer y aparentemente según dos expertos que hemos consultado no se puede antes de diciembre del 2023 que es a la fecha límite que luego de las presiones la nueva presidente ha dicho que pues se harán esas elecciones también se está diciendo que Pedro Castillo vuelva al poder pero no existe un mecanismo legal para que esto se produzca así es que tenemos una división en el país dos posiciones contrarias un expresidente preso 18 meses bajo las rejas y también unos grupos que están vinculados a organismos internacionales muy importantes que están tratando de ayudarlo a Pedro Castillo no solamente los gobiernos de México o los que ya repetimos de Colombia Argentina etcétera sino también de grupos que pertenecen a organismos internacionales hay que recordar que la OEA estuvo allá a petición de Pedro Castillo y esto no hace otra cosa sino complejizar el panorama que no sabemos hasta dónde va a llegar la violencia pero lo que sí se conoce hasta el momento es que existen planes de la izquierda radical y de estos grupos formados en sendero luminoso para mantener la violencia en las calles hasta que no logren su objetivo que es que haya o unas elecciones o que vuelva Pedro Castillo al poder cosa que sería realmente nefasto para Perú vamos a cambiar de continente y nos vamos a esta noticia que dice el Qatar Gay las claves y el quién es quién del mayor escándalo de sobornos del Parlamento Europeo Meibor ¿cuáles son las claves de este escándalo y cómo se ha dejado sobornar pues estos burócratas europeos que en vez de estar al servicio del ciudadano pues están al servicio de sus bolsillos? Mira, esta historia es vieja Jesús hay que recordar que ya en el 2013 se hablaba del Qatar Gay y se hizo referencia a unas investigaciones que se venían dando en la FIFA la FIFA ha dado demostraciones enormes de ser un organismo corrupto de hecho aquí en la ciudad de Nueva York seguimos el caso del FIFA Gay que todavía no ha concluido pero para aquella época en el año 2013 ya se hablaba que habían pagado sobornos a la FIFA para que Qatar fuera la sede de la Copa del Mundo para el 2022 ahora revienta este otro problema que se había hecho a voces silenciosas si se quiere los representantes o un grupo de representantes del Parlamento Europeo aparecen vinculados a acciones y hechos que tienen que ver con crimen organizado transnacional así al menos es lo que aparece en los documentos de la Fiscalía de Bruselas que señala que existe corrupción lavado de dinero y formar parte de una organización criminal son tres cargos muy graves ¿qué organización criminal estaría detrás de todo esto? en el documento de la Fiscalía dice que se asociaron a una organización criminal transnacional que buscaba influenciar en todo lo que era la toma de decisiones desde el punto de vista económico y político de la Comunidad Europea ahora bien Jesús esto hay que analizarlo con una lupa pero muy muy clara porque aquí convergen intereses de toda naturaleza por un lado está Qatar violador de derechos humanos según muchos de los reportes que se han dado violación de las leyes del trabajo de la OIT etcétera etcétera en paralelo un gobierno que tiene muchísimo dinero y que es capaz de comprar voluntades no es la primera vez que ocurre ya tenemos otros ejemplos no solamente de países del Golfo Pérsico sino también de América Latina e inclusive aquí mismo en los Estados Unidos en Marruecos también está metido en esto en Marruecos bueno son muchos los países que están pero la necesidad de que no se produjeran escándalos durante la Copa del Mundo donde se produjeran si se quiere posiciones y así vimos como una de las vicepresidentes que está siendo acusada justamente y tanto ella como su novio o marido pues estaban vinculados a esto hemos dedicado a revisar sus declaraciones en cada uno de los foros internacionales donde se tocaba el tema de Qatar y ahí aparece una narrativa constante que se puede comparar con la de otros representantes del Parlamento Europeo que repetían lo mismo no solamente son los griegos y los italianos que están acusados en estos momentos estos personajes que también tenían organizaciones de derechos humanos organizaciones de defensa anticorrupción etcétera sino otros que pues no sabemos si van a ser nombrados porque hay 16 en la lista pero no todos los nombres han sido señalados de antemano por la fiscalía así que estamos esperando esto es un caso que se está desarrollando pero es importante destacar que el mecanismo o el esquema que se está utilizando pareciera ser repetido al que ya se ha usado anteriormente y tristemente el tema de lo que es el juego del fútbol y la FIFA nos dejó un conocimiento de cómo se manejan esas esferas de poder para poder influenciar en los gobiernos para lograr actividades o declaraciones o simple y llanamente no tomar decisiones que vayan a afectar a los países que pagan soborno otro elemento clave Jesús que no podemos dejar de lado y tú siempre andas averiguando un poco más sobre este personaje el señor George Soros que hace un tiempo atrás estuve leyendo un artículo de The Guardian que se publicó hace como tres años aproximadamente en el que él hace una crítica a la Comunidad Europea y en esa oportunidad se estaban empezando a vender los bonos en Europa y Europa estaba en discusiones de ver si apoyaban o no esos bonos que eran permanentes unos bonos que se mantienen en el tiempo y que están soportados por los gobiernos y él dijo allí una frase que ahora toma relevancia es el hecho que él dice Europa si no apoya estos mecanismos que nosotros estamos proponiendo no va a poder permanecer en el tiempo justamente esa frase de que Europa no puede permanecer en el tiempo y no va a ser ni siquiera mantenerse en esta década nos lleva a las últimas notas sobre este tema de Qatar y del Qatargate donde se hace exactamente la utilización de la misma frase en varias versiones de la prensa corporativa masiva allí se está utilizando la misma narrativa y los mismos elementos por lo que hay muchos de los investigadores que ya empiezan a preguntarse si realmente todo esto tiene que ver obviamente con lo que se está exponiendo desde la fiscalía que son políticos que han llegado a prácticamente supeditarse a los sobornos de un país extranjero para tomar decisiones a su favor que suele ocurrir o también una posición extrema en el que se desintegren o se golpeen o se desprestigien más de lo que ya están desprestigiadas las instituciones que conforman la comunidad europea las cuatro instituciones pero en particular el parlamento que es el que está en estos momentos bajo fuego por eso te dejo estos elementos porque forman parte de lo que se está analizando por fuera para tratar de entender por qué el parlamento europeo no tiene la capacidad para que sus propias instituciones eviten lo que se produjo como lo es declaraciones a favor y posiciones a favor de un gobierno extranjero que no es de la comunidad europea y que persigue algunos intereses que van en contra de los europeos pero todo se logra con el pago de sobornos como si fuera Europa una organización de naciones bananeras que tienen políticos que se venden por algunos millones de euros se venden como judas por una moneda por cierto hablando del mundial Maybor mañana la gran final del mundial se enfrentan nuestros hermanos argentinos contra nuestros vecinos franceses con quién vas a ir bueno yo lamento pero yo estoy con mi grupo de suramérica y estoy apoyando aunque le tengo mucho cariño a los otros efectivamente Maybor pues bueno mañana mañana fíjate si mañana Argentina gana si sumamos los mundiales que ha ganado Argentina los mundiales que ha ganado Uruguay y los que ha ganado España se convertiría si estuviera unido todo en una confederación seríamos el país con más mundiales del mundo y además si uniéramos digamos a Brasil pues imagínate sería el fútbol total y los que más ganáramos pero bueno mañana veremos como nuestros hermanos seguramente ganen lo vamos a celebrar en el Times Square y bueno ya está a pleno todos los cafés y los sport bars donde puede observarse el partido y la alegría de los argentinos y de todos los latinos es increíble así que te mandaré algunas fotografías para que vean lo que vamos a hacer pues mándamelas un fuerte abrazo y cuídate mucho Maybor un fuerte abrazo Jesús para ti y para toda la audiencia gracias señor Vera antes de seguir Argentina Francia pues no sé cuál me cae peor que no sé que le diga está claro Argentina a pesar de lo que pasó con Holanda pero son nuestros hermanos pero son nuestros hermanos y yo creo mucho Argentina pero luego hay que hay que soportar algunos argentinos durante meses algunos pero bueno eso es como todo como todo en la vida imagínate que daría en un país hispano y no le digo nada a los franceses que son insoportables el problema el problema usted que los franceses como no les entiende pues pero son peores que los argentinos no bueno que gana Argentina que es país hermano muy interesante lo que ha dicho Maybor antes que yo no había caído en esa circunstancia en el tema este de los sobornos del Parlamento Europeo el hecho de que efectivamente la mano de Soros que en fin no sé si es una especulación o lo que sea pero es verdad que Soros en un momento determinado siempre ha dicho que Europa pues en fin no va a permanecer si no se hacen las cosas como se tienen que hacer básicamente como el mundo globalista y él como personaje muy relevante de ese mundo pues deciden que tiene que hacerse y claro si quieres desprestigiar las instituciones europeas ya por sí sola se van desprestigiando porque se han convertido ahí en un emporio burocrático que en fin la gente que allí trabaja gana muchísimo dinero y luego no son tan eficaces como parece pero claro si quieres desprestigiar más aún a las instituciones europeas una operación de este tipo que se puede organizar puede ser que efectivamente estén sobornados y hayan aceptado los regalos la maleta llena de dinero o puede ser que la maleta se la hayan puesto esto también puede ocurrir todo parece muy conspiranoico pero vaya usted a saber y teniendo por ahí de por medio a un personaje como Soros puede ocurrir cualquier cosa por tanto desde luego que es verdad que esto es un golpe duro usted ha dicho teniendo a Soros en medio puede pasar cualquier cosa es un golpe duro durísimo esto contra el parlamento europeo efectivamente si es así que seguramente no me extraña para nada que pueda ser así no me extraña para nada que porque la gente que ha trabajado por ejemplo colegas periodistas que han trabajado en las instituciones europeas saben lo importante que son los lobbies de presión y efectivamente en más de una ocasión circularán otras cosas que las meras palabras es muy posible que en fin que circulen también pues estas cosas que nos están mostrando las televisiones y que bueno no sé por qué porque como el dinero en efectivo quieren que desaparezca en realidad va a tener poca utilidad porque no vamos no van a poder utilizar esos billetes para nada sobre todo 700.000 euros que parece que son a ver qué hacen cómo vas a camuflar cómo vas a blanquear 700.000 euros en la cama en la cama bueno yo referente a su pregunta pues el único que puedo decir es que yo soy del Real Madrid viendo el éxito de nuestra selección yo soy del Real Madrid solamente veo la Copa de Europa referente a lo primero el tema de Perú yo es que veo dos golpes dos golpes en uno dos golpes de estado en uno un autogolpe que da el señor Pedro Castillo y un segundo golpe que se da precisamente auspiciado por estas narcodictaduras que bueno tapando yo creo que muchos defectos y muchas cosas que tienen que tapar allí pues ponen a Dina Boluarte por encima de Pedro Castillo que monta tanto como tanto monta o sea es tremendo lo que estaba ocurriendo en Hispanoamérica y sobre todo sobre todo es que no tenemos tampoco bueno pues noticias de primer orden para saber pero yo sigo viendo estos dos golpes en uno el primero salió mal y el segundo pues les ha salido bien referente al Qatargate pues bueno aquí conocemos conocemos muy bien este delito porque es el delito de cohecho de cohecho activo que va de 419 al de nuestro código penal al 427 de cohecho activo por terceras personas aquí en España precisamente pues lo hemos tenido lo hemos tenido en vigencia durante mucho tiempo a no ser que venga ahora señor Sánchez como ya hemos reformado sedición malversación queda cohecho que posiblemente pues lo hayan cometido miembros de su gobierno efectivamente porque el cohecho también pueden hacer una cosa don Fernando que es derogar el delito también si bueno ya puede pasar cualquier cosa se acabó y ponemos el TVO también como código penal eso también puede pasar no dé usted ideas no no claro mejor callado la boquita porque siempre nos quedamos cortos pero aquí el problema que yo veo efectivamente son la cantidad de fuerzas extranjeras y de lobbies extranjeros que hay el tema de Qatar antes lo hablábamos con la FIFA que ya se investigó en su momento ojo que esto ya se investigó porque como ha llegado este mundial pues por eso habría mucho que investigar también con la FIFA y el Parlamento Europeo nada más y nada dos instituciones donde Europa tiene mucho que ver y evidentemente estábamos hablando del ínclito señor Soros nada más que decir de él punto se acabó hablar de Soros es hablar ya de la corrupción absoluta de la corrupción absolutamente mayor pero claro es socavar ya también pues está desprestigiado el Parlamento Europeo no tenemos nada más que ver con la guerra de Ucrania y con todas las decisiones que ha tomado el Parlamento Europeo solamente tiene una cosa buena el Parlamento Europeo una cosa buena que yo voy a defender que deje de existir es la única cosa buena que yo diría porque yo creo en la Europa de las naciones no creo en la Europa de los mercaderes que están en el Parlamento Europeo con lo cual bueno pues este cohecho activo que han tenido todo esto espero que sirva para quitar esa alcantarilla y que salga absolutamente todo lo que por dentro existe de ese Parlamento Europeo que no deja de ser más que un lobby de la izquierda para acabar con las naciones de Europa sobre el tema de Perú don Jesús a mí me preocupa una cuestión que me parece que hay que poner sobre la mesa y es que en Perú ya se ha hecho algo que es una de las cosas que decía Pedro Castillo en su mensaje este alocado según el cual pues iba a hacer un autogolpe que era el estado de excepción esto se ha declarado ya en Perú y la señora Dina Buluarte que por cierto también luce la Agenda 2030 y que es muy amiga efectivamente de personajes como Soros etcétera etcétera ha hecho una cosa que está también muy registrada en lo que es la estrategia de funcionamiento del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla que es que hay que poner las cosas muy complicadas para que en un momento determinado puedes decretar una ley marcial que te permita hacer todo aquello que no se puede hacer cuando la democracia está en pleno funcionamiento por tanto vaya usted a saber si no se organizan las cosas para ponerlas muy mal porque de esa forma yo implanto la ley marcial implanto el estado de excepción y ahora sí que puedo hacer lo que considero por todo o sea que puede ser una triquilme la del marxismo claro cuidado que esto es muy propio muy propio de regímenes dictatoriales y los comunistas lo son sin duda y además pura teoría política de Chomsky sí sí pues amigos vamos a cambiar de tema vamos a dejar este espacio para el tema del colegio de abogados lo cierto que son unas elecciones muy importantes donde pues la abogacía de Madrid se la juega y se la juega porque estamos hablando de la institución más importante de la abogacía de toda Europa y donde los últimos años pues solo ha habido chiringuitos amiguismos déficit cuando es una institución que tiene 30 millones de euros y ahora nos enteramos que tiene más de un millón de euros de pérdida no sé dónde meterán el dinero hay tres candidatos uno el señor Ochoa que se ha ido en medio de debate haciendo un auténtico ridículo también tenemos a otro candidato el señor Espina que ahora vamos a hablar de él y el señor Ribón que directamente en un debate dijo que venía a servirse y no sé si tenemos el vídeo amigos ahí si no lo pueden poner decía directamente que venía a servirse y no a servir a los colegiados cuando lo tengan me lo ponen directamente en directo en nuestra candidatura tenemos unos puntos primitarios el primero de todo como podéis ver somos personas que hemos venido a servir y no a servirnos tenemos honestidad y tenemos lealtad a la institución y no venimos a servir venimos a servirnos porque para nosotros esto no es un trampolín para nosotros esto es serio y no venimos a servir venimos a servirnos va a concluir el turno es que cuando hablo de trampolín y veo y veo lo que tengo pienso pienso y temo en el colegio por supuesto que serviremos con esa eficacia y con esa lealtad eso pasa cuando se copia un eslogan y luego no se sabe decirnos lo habéis copiado el eslogan pues ahí tenemos el nivel ahí tenemos el nivel este es el candidato oficialista el candidato del señor Alonso que era el capo de las secciones del colegio de abogados que es según la prensa es el candidato del colegio de abogados de Barcelona que quiere meter pues aquí una franquicia en el colegio de abogados de Madrid y luego tenemos bueno aparte este candidato junto al señor Ochoa no cumple las normas que tenían que haber dimitido directamente si querían ser candidatos de la junta de gobierno eso lo dice el estatuto del general de la abogacía y también lo dice el real decreto que en su punto 79.3 dice que tienen que dimitir para poderse presentar como candidatos cosa que no han hecho luego tenemos al señor Ochoa el señor Ochoa un tipo que bueno no ha ido a ningún debate ha hecho el ridículo del último debate yendo unos minutos y saliéndose del debate y este se presenta como candidato diciendo que va a defender a todos los abogados si ha tenido miedo de ir a los debates amigos imagínense lo que a usted le va a defender y luego quiero hablar del señor Ospina el señor Ospina amigos el señor Ospina ese que sale de la foto ese evidentemente nosotros aquí hemos publicado hemos recogido publicaciones las fuentes son el comercio el plural y crónica libre que dicen que su familia está relacionado con el cartel de Medellín que su padre fue detenido en pasto por un narcotráfico eso es lo que dice la información lo que dicen es que uno de sus tíos fue detenido junto a Carlos Leder en Miami Carlos Leder el nazi el que estaba relacionado con Pablo Escobar y que otro de sus tíos fue detenido junto a un miembro del cartel de Ochoa que era otro de los brazos del cartel de Medellín que dirigía con mano de hierro el señor Pablo Escobar eso es una publicación que sale entonces justo en ese debate que ustedes han visto imágenes que salía el señor Ribón diciendo que venía a servirse no a servir a los abogados pues se me acercó muy correctamente y me saludó el señor Ospina y me dijo que por qué me metía con él y atención al dato ojo al dato la frase siguiente dice te metes conmigo porque yo soy sudaca esas son las palabras o sea el señor Ospina dice que por publicar hacer presa libre se saca el comodín de que el que le está hablando es un xenófobo o un racista yo le dije lógicamente señor Ospina yo no soy yo esa palabra nunca la utilizaría y no me metería con usted por esos motivos ya que mi mujer es hispanoamericano concretamente de Ecuador yo soy una persona que he escrito libros dedicados a Hispanoamérica soy un hispanista reconocido soy una persona que busco la unión de los pueblos hispanos con España y que defiendo siempre los vínculos de los pueblos hermanos el señor Ospina me increpó y me dijo que por qué no hablaba de otras cosas de su familia y le dije que viniera aquí que viniera aquí a la televisión a defenderse y que dijera lo que quisiera y dijo no yo solo quiero hablar de la abogacía digo venga usted aquí usted hable de lo que le gana y si le preguntan y de otras cosas y no quiere aclararlas pero no aclaras porque esta televisión es una televisión libre y lógicamente ese ofrecimiento todavía sigue presente pero me pareció lamentable lamentable que este señor este señor se sacara el comodín cuando uno tiene argumentos porque podría decir lo que está publicado es falso no aceptó que era correcto cuando uno tiene argumentos se saca el comodín del racismo o de la xenofobia pero hay que decir que el único que intenta evitar de dónde viene sus orígenes sus orígenes colombianos es él porque al parecer parece que no le gusta no se siente orgulloso de dónde viene yo soy de Madrid yo soy de España me siento orgulloso mi mujer es de Ecuador se siente orgullosa de ser Ecuador y no sé porque a usted le da vergüenza recordar sus orígenes lo cierto amigos que eso es muy típico de dictador suelos como decíamos que cuando no hay argumentos se saca siempre el comodín del insulto o de la falta respecto al contrario no sé si tenemos ya don Juan Solaeche al otro lado de Sky a ver si nos lo pueden poner los compañeros exactamente sí quítenos la otra imagen si son tan amables don señor Solaeche Jesús diputado por la candidatura de Miguel Durán candidato a ser secretario de su candidatura buenas noches ¿cómo está usted? bien y andamos bueno preparando la recta final para este día 20 señor Solaeche usted que ha vivido estas elecciones hemos visto un último debate en el colegio de abogados donde hemos visto al señor Ochoa que se retiraba y veíamos al señor Miguel Durán que hacía una gran apuesta por la movilización viendo las actitudes pues un poco espurias del colegio que no ha intentado mantener estas elecciones en secreto prácticamente sin hacer publicidad institucional poniendo solo un centro de voto para toda la comunidad de Madrid a ver cómo pueden ver a Odones los compañeros de Parla de Navarca de Villalba etcétera ha hecho digamos la propuesta para hacer una movilización general para que estas elecciones quien gane sea lo más representativo de todo y para que haya un voto masivo y ha propuesto si no estoy equivocado que todo aquel que vaya a votar si el señor Durán es decano pues tendrá un año gratis de cuotas aparte de un bono de 250 euros para cursos de 500 para cursos bueno la 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 oferta de de Miguel Durán bueno sorprendió sorprendió el jueves a todos los candidatos presentes puesto que todo el mundo hablaba de el obvio y el único que la verdad que se arremangó al final y que puso una propuesta además de todo lo que son los puntos de la candidatura pues una propuesta novedosa porque recordemos que a lo largo de estos 45 días señor Solaeche estamos teniendo problemas de conexión de sonido si de sonido a ver si los compañeros pueden conectarle de nuevo y ahora mismo conectamos con usted a ver si tiene si puede conectar el al internet casi mejor señor Vera que opina de todo esto que está pasando lo que me queda impresionado es con este candidato perdón es porque no me conozco los entrículos aparte del señor Durán que es como es lógico es un candidato muy conocido y además con un recorrido desde el punto de vista la gestión pues muy reconocido en todas partes este otro candidato el primero que ha puesto es que me quedo impresionado venimos a servir no viene a servirse venimos a servir a servirnos de los abogados de todas formas hay que dar las gracias porque es la única verdad que ha dicho en toda la campaña es una campaña muy interesante la verdad es que las elecciones al colegio de abogados siempre han sido unas elecciones de mucho nivel no en vano como usted ha dicho el colegio de abogados de Madrid tiene una fuerza muy 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 relevante no solamente en la capital de España en los ámbitos jurídicos sino también en todo el país y por tanto bueno pues vamos a ver creo que ustedes han presentado una candidatura muy muy seria y muy potente muy trabajada y a mi lo que si me resulta llamativo es que hay muchos candidatos siete siete algunos ya están yo creo que casi fuera porque bueno el señor Ochoa hay que recordar que el señor Ochoa no ha ido en ningún debate ha ido a este último debate y ha dicho dos palabras y se ha marchado o sea no sé si es por miedo no ha querido debatir con los compañeros pero claro la gente dice este hombre va a ser el que no represente si no tiene valor ni siquiera para ir a un debate y explicar sus sus medidas lo que va a hacer bueno ese es el mismo que cogió cogía los votos de forma fraudulenta los votos por correo en la discoteca de Barcelona el señor Ochoa caramba no de todas formas las elecciones en los colegios estas elecciones corporativas siempre son muy complicadas muy complicadas porque es difícil saber exactamente si por ejemplo un debate en una televisión tiene una llegada muy directa pues a la gente que se tiene que movilizar para votar que son los abogados que a lo mejor no están en eso sino que están más bien en medios corporativos etcétera etcétera en el hotel NH ¿no? sí me parece que es donde se hace y bueno yo creo que la medida estrella del señor Durán para activar la que yo creo que la van a compartir todos los compañeros para activar la movilización para que no sea un voto casi endogámico como lo tienen ya controlado sino porque date en cuenta que casi el 90% de los abogados de Madrid no saben ni que hay elecciones y solo vota un 7 o un 8% entonces yo creo que la gente tiene que ir a votar también porque encuentre porque encuentre una motivación para ir a votar gane quien gane ¿no? sí lógicamente porque además suele ocurrir en los colegios profesionales ¿no? generalmente la gente se desentiende mucho y piensa que no es algo que va conmigo pero al final sí que va con todo el mundo porque se resuelve bueno se pueden resolver muchas cosas que afectan a a a todo el sector a toda la profesión ¿no? y es verdad que es una constante en la mayor parte de las elecciones en los colegios profesionales que la participación es bajísima o sea participa muy poca gente y sin embargo sí que suele haber un alto porcentaje de voto por correo no sé por qué no sé si eso es una también una constante o si es algo que tiene pues algún tipo de clave o no en alguna ocasión yo incluso había oído que se quería pues utilizar la posibilidad no digo en este caso pero sí del voto electrónico en algún otro caso lo cual cuidado tiene todavía más peligro porque ya sabemos que el voto electrónico lo carga el diablo ¿no? como los referéndums ¿no? que efectivamente no permite ni no permite ni el anonimato y desde luego quien controla el voto electrónico quien controla la máquina puede controlar el voto electrónico y creo que son unas elecciones muy apasionantes y vamos a ver por dónde van me imagino que todavía don Jesús pueden salir incluso más cosas ¿no? de las que están apareciendo hasta ahora ¿no? a ver yo creo que esta selección se ha tenido de todo los dos candidatos Ochoa y Ribón están impugnados porque no cumplen ni siquiera la normativa para poder presentarse el señor Ochoa se le ha impugnado el voto por correo porque como ya dijimos el evento del del Teatro Barceló donde entraba todo el mundo le escaneaban el DNI cuando rellenaban el documento para gestionarle el voto por correo curiosamente venía la dirección el voto por correo llegaba a la dirección del candidato de la sede del candidato y luego había un notario que apostillaba el DNI bueno lógicamente es una aberración la gente le preguntaba entonces cuando tenga que ir a votar tengo que ir a la dirección del candidato porque claro al candidato le llegan todas las papeletas entonces el candidato que va a coger la papeleta el voto delegado lógicamente está prohibido por ley luego también el colegio se le ha impugnado que diga el número de votos por correo que ha habido que todavía no se sabe bueno ahora recientemente se ha demostrado bueno el señor Ribón el de que vienes a servirnos a servirse a servirse a servirse nos ha llegado la información de que se ha gastado 40.000 euros en regalar roscones a los abogados o sea y luego bueno ya tenemos al señor Ospina que ha gastado ingentes cantidades ingentes cantidades de dinero muchísimo dinero campañas en twitter campañas en instagram etcétera etcétera que todo el mundo se pregunta de donde ha salido todo ese dinero y sobre todo el señor que además el señor Lamar lo conoce muy bien esas noticias que salían del comercio esas noticias que salían del público en crónica libre que el distrito ha recogido que relacionaban a su familia no a él sino a su familia siempre lo decimos con el cartel de Medellín bueno a mí lo que me preocupa fuera de las anécdotas del que viene a servirse que evidentemente pues a lo mejor es la única verdad que ha dicho en toda la campaña o sea de verdad y del señor Ospina que bueno que evidentemente el que juega a ser maquiavelo sin ser sin ser maquiavelo pues corre estos riesgos ¿no? de caer directamente en el chiste ¿no? fácil de decir pues bueno de ir a dar con lo contrario de lo que buscas pero fuera de todo esto a mí lo que más me preocupa es las elecciones en sí porque es que llevamos muchas campañas y no ha habido de verdad planteamientos serios debates serios propuestas serias que es a donde voy yo porque la realidad de un colegio es el día a día ¿no? de ese colegio y la realidad de un colegio como es este pues son todos los problemas que te encuentras todos los días hay mucha gente que no ejerce porque de verdad son muchos los problemas que hay ¿no? entonces claro lo cierto es eso o sea lo cierto es que no se ha hablado de nada más uno que ha estado pues eso dos minutos ha dicho dos cosas y se ha ido el otro que se equivoca y dice que viene a servirse y de los restos yo creo que no sabemos ni está ni les esperamos ¿no? entonces yo creo que sí que hay una candidatura que tiene propuestas que evidentemente las está diciendo que ha planteado una serie de retos que evidentemente los tiene y que además tiene una serie de ideas que evidentemente las tiene ¿no? que es la candidatura de Miguel Durán y de Jesús Ángel Rojo ¿no? y para mí eso es lo más importante fuera de lo demás ¿no? lo otro es una realidad los artículos están ahí no se puede decir absolutamente nada y de los demás pues no se les ha oído absolutamente ninguna propuesta ninguna idea con lo cual por lo tanto pues no hay ninguna realidad de lo que de lo que pudiera haber detrás para mí lo importante de esta de esta campaña como de otras es que ha habido mucha falta de ideas falta de programas y sobre todo falta de candidatos y sobresale en este momento pues la candidatura Miguel Durán y Jesús Ángel Rojo pues señor Solaeche no sé si ya la tenemos vamos a conectar con usted ¿está escuchando? Buenas noches Jesús ¿qué tal? Buenas noches señor Solaeche a ver si nos ponen un rutulito aunque sea que ponga Juan Solaeche ahí muy bien compañeros vamos a conectar solo con el audio señor Solaeche estábamos hablando de esa propuesta del señor Durán esa propuesta de movilizar el voto de que todo aquel que vaya a votar esas elecciones que tenga un año gratis de cuota de que tenga un bono de 250 euros en cursos yo creo que es la propuesta para que sea una movilización masiva y que lógicamente esto no sea unas elecciones endogámicas sí a lo largo de toda de toda la campaña lo que se ha visto es que casi todos lógicamente salvo Ribón que es el heredero que él se ha declarado además autoproclamado heredero de Alonso bueno muy a las claras todo el mundo se quejaba de la falta de participación que el colegio no ha potenciado la participación de los compañeras y compañeros porque solamente ha elegido un solo centro la reducción de los plazos de presentación de candidaturas y no en todos los demarcaciones territoriales que tiene el colegio a lo largo de toda la comunidad que podía haber establecido las mesas de votación se hace muy difícil a compañeros que viven y que trabajan a las afueras de Madrid y que asisten a los juzgados de las afueras de Madrid Capital y actúan en la comunidad bueno pues desplazarse hasta hasta el centro de Madrid para votar para votar ese día por lo tanto todos los candidatos han quejado vuelvo a repetir salvo Ribón de que el colegio no ha potenciado no ha querido potenciar la participación de todos los compañeros en las elecciones entonces Miguel Durán lo que ha ofrecido es bueno pues ya que todos los candidatos se quejan de la falta de posicionamiento del colegio para que asistan bueno pues si yo hago una propuesta real en serio firme de un año de colegiación a todos los que vayan a votar a todos los que vayan a votar lógicamente se implementaría si él sale decano y además no una bolsa de 250 sino de 500 euros bolsa de formación para todos los cursos que imparte el ICAN la verdad es que así que fue que fue una sorpresa para todos los candidatos porque nadie supo supo contestarle todo el mundo lo que hizo como recordamos fue bueno por leer sus palabras finales Ribón dijo que él había estudiado en ICADE que bueno le daba las gracias a sus padres que había formado a ocho más de ocho mil personas etcétera etcétera Ospina lo que dijo como recordamos es bueno el kumbaya es decir todos somos muy buenos vamos a hacer un colegio de maravilla y tal y bueno por cierto Ospina que fue miembro de la junta anterior y no presentó ninguna propuesta en cinco años y ahora quiere ser de gano esto como se explica bueno eso eso se lo achacaron en el debate se lo achacaron todos los todos los candidatos todos los candidatos diciendo que ahora que estás proponiendo cuando allí te callaste y además ahí Trigo la compañera Trigo ahí le hizo un ataque muy fuerte recordándoles que todos estuvieron en las en las comisiones paritarias y tal de igualdad y demás que todos estaban con hombres y que nadie se quejó y que a las alegaciones que hizo Trigo en su momento al colegio pues nadie ninguno de ellos todos dieron la callada por respuesta obviamente Alonso miró hacia otro lado y claro allí nadie ni dimitió ni dijo lo que ahora dicen que van a hacer ¿no? o sea la verdad es que fue un debate el debate del jueves fue un debate tremendo se descubrieron muchas cosas por ejemplo que que Saura era la presidenta de Compliance que no había dimitido ella que estaba criticando a perdón a Trigo a Ochoa y a Ospina de que bueno estaban en la junta y tal pero bueno ella continúa siendo presidenta de la sección de la comisión de Compliance y eso Ángel Echinarro se lo hizo saber Ángel Echinarro recuerda que se puso muy dura por la escapada por la huida porque la verdad es que fue una huida de Ochoa de Raúl Ochoa impresentable la verdad es que impresentable bueno cuéntanos Raúl Ochoa que no fue a ningún debate y fue dos minutos ¿no? a este debate escasamente sí a decir que no estaba de acuerdo ni con el plazo de convocatoria de las elecciones que se habían presentado recursos al colegio y que no se habían contestado ¿vale? y bueno pues cuando estaba interviniendo Ángel Echinarro que insinuó que bueno que había diferentes centros de votación con diferentes sitios y la Junta yo no sé si le estaba haciendo una observación de que no era un centro de votación la discoteca recordemos con el tema de la recogida de votos y demás pues este cogió Raúl Ochoa y dijo que se marchaba así y nos dejó a todos colgados de la brocha ¿no? es decir yo quiero creo quiero creer que lo que este hombre ni estaba preparado con un miedo escénico terrible con una imposibilidad manifiesta de enfrentarse a candidatos serios a candidatos duros y lógicamente bueno dio la talla la talla que ya esperábamos todos a nosotros no nos sorprendió puesto que ya sabe Jesús nosotros le conocíamos algo más estrechamente y sabes de su capacidad manifiesta nos sorprendía que llegara hasta el final presentando una candidatura y en efecto no nos equivocamos en efecto no nos equivocamos señor Solaeche muchísimas gracias por estar aquí en el mundo al rojo recibo un fuerte abrazo a vosotros buenas noches hasta luego gracias y ya nos despedimos señor Dalmao muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a vosotros señor Vera buenas noches y muchísima suerte en esas elecciones muchísimas gracias que seguro que van a ganar ustedes de calle seguramente los esperamos a todos el día 20 de noviembre a todos los compañeros para votar esas elecciones hasta aquí nos despedimos diciendo a ver si mañana nuestro país hermano se hace campeón del mundo y diciendo también que sean buenos que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la madre patria y que Dios bendiga